Se les ha visto pelear con personas en las calles, sin temor al ser humano, dentro de los cajeros automáticos para el metro, refugiarse hasta en el motor de los vehículos, e incluso hasta se bromea de que ya no le tienen miedo a los gatos. Así es la vida en La Gran Manzana. En Nueva York la situación de las ratas está fuera de control, en internet se han viralizado imágenes de cómo la gente se ha tenido que acostumbrar a convivir con ellas. Los roedores ya no solo se quedan en los subterráneos, ahora han salido a las calles paseándose entre las personas. Los ciudadanos de La Gran Manzana llevan más de 200 años lidiando con esta situación, pero en los últimos meses la presencia de ratas en la ciudad se ha elevado a más del 70%. Se han invertido más de 20 millones de dólares para combatir esto. La ciudad genera alrededor de 21.000 toneladas de basura diariamente y se calcula que hay cerca de 2 millones de ratas. Algunos ciudadanos tienen un severo temor a estas ratas, pues aseguran que algunas son del tamaño de los gatos. El Bronx y el centro de Brooklyn son las áreas más afectadas, pues dentro de los departamentos se han visto nidos y plagas. El peligro es que la orina de estos roedores causan enfermedades mortales como la leptospirosis, afectando a los humanos como a otros animales. Especialistas en enfermedades infecciosas recomiendan a la población utilizar zapatos todo el tiempo, así como prendas que cubran todo el cuerpo, en especial si se tiene alguna herida. Mientras se encuentra una solución al problema de las ratas, hay personas que se han acostumbrado tanto a ellas, que no se alarman si incluso ellas se pasean por su cuerpo.